Buenas tardes. Agradecemos su presencia a este webinar de Universidad Leavitt. Está con nosotros el Dr. Jesús Morales Gómez. El Dr. Jesús es neurocirujano endovascular, profesor de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario Dr. José González, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El día de hoy, en colaboración con Universidad Leavitt, nos presenta el tema Embolización de Neurisma, técnica con dos microcatéteres. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. En la parte superior de su pantalla encontrarán unos íconos. Uno de ellos es un signo de interrogación. Si durante la ponencia tuvieran alguna duda, pueden agregarlas dando clic en el ícono mencionado. Si el acceso fue a través de un teléfono celular, en la parte izquierda encontrarán el ícono con el signo de interrogación para agregar sus preguntas. Al finalizar la ponencia, se da la respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos a un webinar más de Universidad Leavitt. A continuación, otorgo la palabra al Dr. Jesús Morales Gómez. Escogí la técnica de dos microcatéteres porque resultan, pues digamos, ayudan cuando a veces uno entra a tratar a un paciente, no está bien delimitado, digamos, con las angiografías o estudios previos, el cuello, a veces el cuello no se comporta como uno quisiéramos para poder embolizar el aneurisma. Y esta técnica, pues es una técnica sencilla y nos ayuda a una embolización. Yo soy de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente coordino el programa de terapia endovascular neurológica. Digo, además de ser profesor de neurocirugía y de terapia endovascular neurológica. El servicio de neurocirugía, pues, consta de todas las subespecialidades, de tal forma que en las decisiones terapéuticas de cada paciente, pues hay un equipo multidisciplinario para tomar la mejor decisión. Hay un aspecto importante que a veces se nos pasa a recordar y es el avance tecnológico. Pareciera que ha pasado mucho tiempo desde que podemos embolizar aneurismas y que la tecnología no es tan avanzada. Y me gusta hacer el comparativo en cuanto a la tecnología que se, digamos, se utilizó en la carrera especial para llegar a la Luna. Si recordamos, el primer clipaje fue en 1937. Lo publica Dandy. Y se logró poner un coil o liberar un coil en una neurisma como lo hacemos ahorita, como lo hacemos actualmente, hasta 1990. Si recordamos, cuando llegamos a la Luna fue en 1969. En ese sentido, la analogía de todos los esfuerzos que realizamos tanto los neurocirujanos en apoyo con ingenieros, diseñadores. En este caso, digo, históricamente, por ejemplo, el jefe del servicio de neurocirugía de estos hospitales, terapista endovascular, él se formó con Viñuela y empezó en el 97. Siete años después de que se publica la primera embolización y, digo, tener esa visión de cómo iba a avanzar, creo que también vamos con pasos agigantados con la nueva tecnología. Y, pues, bueno, la morfología de los aneurismas es, digamos, muy variada. Es difícil tomar las decisiones más adecuadas para los pacientes. Se requiere de un equipo multidisciplinario sí o sí. Y, pues, de pasar de la técnica de COI simple, descrita previamente, pues, a tener todo el armamentario que tenemos actualmente. Esto con la idea de, pues, de tratar los aneurismas, ¿no? Para los aneurismas podemos dividir una embolización simple que lo comento también con mis fellows. Es lo que el aneurisma que todos quisiéramos encontrar, ¿no? Con un cuello adecuado, un tamaño de esfera que nos permita que el COI se quede de una manera correcta en el aneurisma. Y, pues, tenemos también embolizaciones complejas. Ya cuando el aneurisma no es del todo complaciente para poner un COI y seguirlo llenando. Siempre ahí tenemos aneurismas que ponemos un COI y se salen las asas hacia el vaso de donde se origina. Y es cuando comienzan las diferentes técnicas, ¿no? ¿Qué técnicas tenemos? Tenemos técnicas con dos microcatéteres. Tenemos técnicas asistidas por stent, ya sea con Jailin o a través de los stents. Y tendemos también con globo, con el balón. Puede ser con dos luces o una sola luz, ¿no? Es bien importante los estudios prequirúrgicos porque nos ayudan a determinar la morfología del aneurisma y, pues, qué es lo que vamos a nosotros a idear previamente entrar a la sala de hemoidlamia para saber cómo vamos a abordar el aneurisma. Generalmente, ya sea con una engeotag, con una engeografía, normalmente yo lo que hago junto con los fellows es sentarme, ver los estudios y desde antes de que empiecen ellos a hacer la punción, bueno, es cuánto mide el aneurisma, cuánto crees que mide, si no lo sabe, bueno, durante el procedimiento, qué es lo que vas a utilizar y repasarlo mentalmente, bueno, qué vamos a hacer durante el procedimiento desde antes de entrar con el paciente. Los estudios prequirúrgicos a veces nos engañan, por así decirlo. Yo recomiendo ver si solamente tenemos un angeotag y ya valoramos por un posible tratamiento endovascular. Por ejemplo, en este paciente daba la idea en el angeotag que teníamos un cuello muy grande, pero lo que me gusta a mí recomendar siempre es ver los cortes sin reconstrucción, la reconstrucción, si podemos ver, depende mucho del técnico, de qué valores les dé para ver cuál es el cuello. Digo, aquí podemos ver cómo realmente está separado el aneurisma de gran parte del vaso y después lo llegamos a confirmar en los estudios de imagen. Generalmente, en la geografía, generalmente cuando son aneurismas complejos que no queda muy claro el tamaño del cuello de la neurisma, su relación con el domo, pues lo que hacemos es hacer un angiograma. El angiograma te delimita muy bien el tamaño del cuello y te da idea de si puede o no puede resolverse de manera con COEL simple. Ya con este paciente, pues determinamos en ese entonces que se podía realizar un COEL simple y el punto fundamental es si vas a tener solamente una geotag como estudio preoperatorio para saber qué vas a hacer con el paciente, pues es recomendable observar los cortes sin reconstrucción que te dan una mayor idea de qué tamaño es el cuello y ver si vas a ocupar otras herramientas durante tu proceso de endovascular. Muy bien, les voy a presentar dos casos clínicos. Digo, voy a tratar de hacer un poquito interactivo en dos o tres preguntas muy puntuales de qué decisiones se toman con los pacientes. Este paciente es una mujer de 48 años. Llega por otra consulta totalmente diferente. Llega por una mielopatía cervical ya con una parestesia de extremidades superiores. Las extremidades inferiores estaban bien. Durante su interrogatorio lo vio en neurología. La vio en neurología mencionó que tenía cefalea. Le tomaron también estudios de la cabeza. Hicieron una resonancia de cerebro y es donde vieron el aneurisma en el estudio. La paciente llega al servicio por el diagnóstico clínico y por estudios de imagen de una mielopatía cervical. Entonces tenemos una paciente con un aneurisma no roto y con otra patología también que le estaba ocasionando síntomas clínicos. En ese sentido, la pregunta, y si pudieran responder, es ¿qué se trata primero? ¿El aneurisma incidental o la mielopatía? Gracias, doctor. Pedimos por favor a la audiencia si nos puede escribir su respuesta a esta pregunta. Tenemos la sección de preguntas y respuestas. Por favor, hagan escribir su respuesta correcta. Muy bien, han escrito mielopatía. Muy bien. El principio fundamental en todos los pacientes es, bueno, clínicamente qué es lo que trae el paciente a consultar. En este caso, pues la mielopatía, tenemos un déficit neurológico, una parecia vibraquial y la decisión, digo, comentarlos con el área de columna, se decide primero hacer el abordaje para la mielopatía. Se resuelve el problema de la mielopatía. Ahora sí, vamos con el tratamiento de la aneurisma incidental durante el mismo internamiento del paciente. En este paciente, digo, realizamos la angiografía cerebral. Vemos el que es un aneurisma hipofriciario. Se dirige hacia adelante, hacia abajo y un poquito medial. Medio, unos 5 por 4 milímetros el aneurisma. Desde aquí ya veíamos como que el cuello nos iba a dar un poquito de problema. Aún así, desde, digamos, la angioresonancia, pues se veía que pudiéramos tener un cuello aceptable para poner coil. Pero aún así, con el pensamiento de que queríamos ver bien el cuello del aneurisma, pues hacíamos un aneurismograma para poder delimitar bien cuál es el cuello. Y podemos ver, digo, el cuello lo vemos desde un principio que no es tan complaciente. Lo es un poquito, digamos, la relación de homocuello no nos iba a aceptar el coil simple. Digo, aún así, lo que hicimos fue primero cateterizar el aneurisma y lo que hicimos, pues, es embolizar, hacer un, poner un coil de forma, de forma simple. Cuando ponemos el coil, el primero, nos batallamos para que se quedara dentro del aneurisma. Fueron unos 4 intentos. Se salían las asas del aneurisma. Lo veíamos bastante inestable. Digamos, aquí la respuesta, si tuviéramos todas las herramientas, pudiera haber sido poner algún stent o poner algún balón para ayudarnos a, digamos, a liberar los coils. Lo de los, el balón no, a veces no ayuda tanto porque, digo, uno puede coiler el aneurisma, quita el balón y las asas se comportan de alguna manera que pueden protudir a través del cuello. La técnica con dos microcatéteres, lo que te ayuda es a definir desde el principio cómo se están comportando los coils. Vemos con este paciente, en ese momento, que se estaban saliendo los coils. Digo, utilizamos el microcatéter Headway 17, en 45 grados, con, con, llegamos con la, con la guía traxes. Al ver que el coil se salía del aneurisma, no lo liberamos. Y esto es una, una parte importante de la técnica con dos microcatéteres. Te da la oportunidad de no liberar el coil. Decidimos subir un segundo microcatéter para, a través de ese microcatéter, poner este, otra espiral u otro coil y saber cómo se, cómo se comporta el coil puesto desde, desde el principio. Vemos, a través de, de, de una geografía de control que empieza a ser estable. Aquí la decisión es, bueno, que ya, ya puse mi primer coil. El coil, generalmente, es, es, siempre, es que hay que escoger como primera opción, un coil 3D. Las medidas es, si es esférico el, 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 el aneurisma, es el diámetro máximo. Hay quienes le pueden subir un milímetro o punto cinco mil, eh, milímetros para tratar de dar un poquito de soporte o andamiaje a, 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 después a los coils 2D que nos ayuden a hacer el relleno del, del aneurisma. En este caso, como sabíamos que el coil que hizo el andamiaje hacia afuera era el que nos estaba protruyendo, decidimos mantenerlo durante todo el proceso de llenar el, del, el aneurisma con coils, eh, de tal forma que el segundo microcatéter es el que, es a través del cual estuvimos introduciendo más coils. Es importante, eh, determinar que en este caso en específico, el último microcatéter a quitar es el primero que se puso en la embolización porque es el que nos está haciendo el andamiaje. Es diferente cuando, eh, por ejemplo, nosotros queremos hacer como un entrelazado entre los coils en el que se, se van metiendo poco a poco de ambos microcatéteres el coil, digo, hay diferentes variaciones. En este caso lo que utilizamos fue principalmente el, el, el dejar el andamiaje, no liberarlo y estar llenando el centro del aneurisma con el, con el segundo microcatéter. Este, ahí vemos cómo estamos retirando solamente, eh, y de manera cuidadosa de, 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 del andamiaje del segundo microcatéter, el primero, eh, microcatéter se retira hasta el final. Muy bien, esta es la imagen que tenemos final del aneurisma. Vemos que tiene un poco de llenado, que se, tiene mucho retraso en el, en el, en el, en el drenaje de, 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 de ese aneurisma. Es, eh, algo, es una noticia, eh, o es una, agiográficamente se demuestra en los múltiples casos que tenemos que, en las angiografías de control, se, digamos, se emboliza todo el aneurisma, la reacción inflamatoria, eh, y de coagulación que hace, eh, el coil ayuda a que se cierre, eh, el, el aneurisma. Y, Los, eh, los, eh, materiales que utilizamos en este paciente fue, eh, pues, solamente un micro, una microcatéter más, con una, una, que puede ser otra microguía o la misma microguía que utilizamos para llenar el, 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 o llegar el primer, eh, con el primer microcatéter. Muy bien, el siguiente caso es una, eh, paciente femenina de cincuenta y cuatro años. La paciente, digo, tiene antecedentes de cirugías previas abdominales, llega a la consulta primero de, de neurología por una cefalea, eh, en mi cráneo derecho, que la menciona que nunca en su vida la había tenido, siete de diez. Se le había disminuido un poco con, con, con analgésicos como, como a INES, pero sí en ocasiones era incapacitante. Como fue una, una cefalea crónica, le toman estudios de imagen, ven que tiene una malformación, es, eh, arteriovenosa y tiene además un, un aneurisma, eh, pues, antes de, de la, de la malformación, un aneurisma de, de flujo por, por la malformación. En este caso, si tenemos una malformación tipo dos, espéseles martin, no tenemos datos de que haya sangrado, tenemos además este aneurisma igual, hipoficiario, similar al, al previo. La pregunta es, y con los datos de evidencia científica que tenemos es, ¿qué hacemos con, 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 con esta paciente? Es vigilancia, cirugía inmediatamente, clipaje y resección o endovascular y cirugía. Muy bien. Con este paciente, bueno, de primera instancia es hacerle una angiografía cerebral. Esto nos ayuda, nos ayudará a determinar con el equipo, es, ¿cuál es el mejor tratamiento? Pensamos, con este paciente en específico, que el abordaje para el aneurisma se encontraba también lejos de, de la malformación, que ir por la malformación no podría ocasionar que se, la ruptura del, 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 del aneurisma, de tal forma, pues, que, que decidimos primero hacer una embolización del aneurisma y de las ramas, eh, de la, de la malformación y después, eh, se, se quedaba, eh, malformación, pasarla, pasarla, pasarla a cirugía. Igual, se inicia una, una, eh, angiografía diagnóstica, se, 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 inicia con el, después con el, eh, con el chaperón para llegar hasta la carótida interna de, 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 de ese lado. Después vamos con el microcatéter. Con este, vemos el aneurisma, es, es de 16 milímetros por 13 milímetros. Además de la, de la aneurisma hipoficiario, también podemos ver que tenemos una dilatación a, venosa importante, eh, un aneurisma venoso o, o dilatación venosa, que es parte del drenaje de la, de la malformación. Eh, entonces tenemos varios puntos importantes a tratar, que nos quiere decir que hay al que se pueden romper, ¿no? Sobre todo, eh, el aneurisma, eh, prenidal. Igual, ah, para determinar el, 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 en este caso, el, el cuello, que, que bien, eh, ya veíamos que teníamos un cuello, este, amplio. Hacemos un, un cateterismo de una, eh, aneurismograma. Aquí podemos ver como, el, 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 el tamaño del cuello es, es, digamos, amplio. Aún así, veíamos que podíamos intentar empezar con coil simple, para, para ver cómo se comportaba. Igual que en el otro, este, decidimos, eh, iniciar con un, con un coil, pero vemos, veíamos que produían, eh, las, las, ah, algunas asas que no eran muy estables, entonces decidimos, pues, colocar dos, dos microcatéteres, ¿no? En la técnica utilizado, en este, eh, con este paciente fue diferente, eh, en el sentido de, de, de... Se liberaron, eh, los coils de manera, eh, de, 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 de los dos microcatéteres, de forma, eh, digamos, escalonada. Se libera el andamiaje, después ponemos el otro coil a través del otro microcatéter. Y vamos, a, digamos, alternando la liberación entre un microcatéter y otro para, digamos, tratar de mantener el, 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 el andamiaje. Y que no, no, no protuyan los, las asas de los coils. ¿Cómo tomar la decisión de, si dejo el andamiaje o si alterno la, la liberación de los coils entre uno y otro? Principalmente es el comportamiento de los coils. Eh, en este, teníamos una figura mucho más esférica que, que en el pasado. Teníamos un cuello un poquito más, más noble comparado con, con el caso previo. Entonces, eh, el entrelazado que se hace entre, digamos, entre ambos coils, de ir, de ir metiendo uno poco a poco y el otro, nos da un andamiaje seguro para, para la liberación alternada. Los puntos clave en la técnica con dos microcatéteres, ya hablando específicamente de técnica, es, primero, necesitamos un introductor mínimo de seis frames, para poder, es, dar un, para que quepan los dos microcatéteres. Ahorita vamos a, a, a ver la, a, un video. El, 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 el introductor de, si es de seis o mayor, para poder tener un chaperón, eh, o un, un catéter guía adecuado para que nos pueda, podamos trabajar con los dos microcatéteres. Podemos entrar de ambas femorales, lo que a nosotros no nos gusta entrar por, 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 por ambas femorales, si no es necesario, con un, con un solo introductor es posible, este, introducir los dos, los dos microcatéteres. Dependiendo de la anatomía de la neurisma, en ocasiones tenemos que reformar el, el microcatéter para tener una adecuada, digamos, una adecuada disposición morfológica del catéter que entre a, a, a la neurisma. Los coils son, es lo más importante en la embolización, es el primer coil. Si hacemos una mala selección del primer, primer coil para, para embolizar la neurisma, todo el procedimiento se va, se puede tardar de un procedimiento de 20 minutos a, a horas, ¿no? Entonces, nuevamente, para escoger un coil es necesario hacer una medición durante la angiografía o al menos tener una, una imagen previa por angiotag o angiografía previa de cuánto mide. Siempre volvemos a medir los, los aneurismas nosotros en, en, en la sala de hemodinamia porque, digo, vasoespasmo, cambia la morfología, si son rotos. Entonces, para tener más ciertos, es el diámetro de la neurisma. Para seleccionar el primer coil se selecciona como mínimo el, del mismo tamaño del, 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 de la neurisma o de .5 a un milímetro mayor para que nos dé un poquito de soporte. Si es una neurisma roto es del mismo tamaño, si no es roto podemos dar ese, ese .5 o mitad de milímetro más para que nos dé un poquito más de soporte en el andamiaje. El microcatéter debe ser puesto bajo roadmap a ambos microcatéteres para estar seguros de dónde estamos poniendo los, los, los microcatéteres. Hay que distinguir y tener en mente cuál microcatéter representa a, a qué, digamos, a qué canal de trabajo para saber qué es lo que estamos haciendo y cómo se van moviendo, moviendo los coils. Y, obvio, hay que, hay que ver cómo se, sobre todo las marcas en, 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 en las posiciones si se mueven o no se mueven durante la introducción de los coils. Entonces, nosotros en el, en el, en el servicio no utilizamos, digamos, manifold, generalmente utilizamos, tenemos solamente las infusiones en catéteres, en catéteres largos, el, y hacemos las inyecciones a través de, 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 de las jeringas ya sea de 10, de 20 o de un, de un, de un CC dependiendo de, de, de qué es lo que estemos realizando. Importante. Esto es el introductor. Normalmente, el, el microcatéter con el que trabajamos es este verde o, o vertical. Esta parte de acá normalmente tiene una, una infusión, de que es el, la infusión del, del, del introductor. Este es el canal de trabajo que uno, eh, transforma en el momento que lo requiere. O sea, aquí es donde nosotros ponemos una, eh, llave mostática y es a través de donde vamos a introducir el siguiente, eh, o el segundo microcatéter. Esta es la técnica, eh, utilizando solamente una arteria femoral. Digo, también se puede hacer poniendo otro, otro introductor en, en, en la, en la, en la, en la, otra arteria femoral, pero creo, creo que esto es, eh, con una solo abordaje es, 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 es suficiente. Veamos cómo un 6 French es lo mínimo para poder mantener el microcatéter introduciéndose y que podamos tener un flujo para control de la embolización, poner contraste y ver cómo llena el aneurisma. Aquí vemos cómo si nosotros tenemos bien tomado el microcatéter primero, no se mueve, hay libertad para mover el segundo microcatéter, realmente es muy importante saber cuál es el diámetro mínimo que podemos utilizar pensando en que vamos a trabajar con dos microcatéteres a través de un solo abordaje. Y la idea de tener dos microcatéteres es para aneurismas de cuello ancho, para tratar tanto el microcatéter como el coil nos permite un andamiaje que deja dentro del aneurisma el coil. Hay dos formas de hacerlo, una es se libera el coil de forma gentil de un microcatéter primero y después se empieza a liberar del otro microcatéter para tratar de formar una especie de nudo que no nos protruya las espirales hacia el cuello del aneurisma. Entonces, hay diferentes técnicas, una es por el primer microcatéter pones todo el andamiaje, no lo liberas por la inestabilidad que vaya a haber y empiezas a llenar por el segundo microcatéter. Al final, por el segundo microcatéter es el que por el que estás llenando el aneurisma. La siguiente es, por ambos microcatéteres, empezar poco a poco a liberarlo de uno y de otro lado, que eso nos ayuda a, digamos, ver bien cómo se comportan también los coils adentro del aneurisma. La otra es, pones un coil, luego pones el otro y vas liberando de forma alternada. Y este video es nada más para mostrar cómo, lo que te ayuda a que no se protuvieran los aneurismas a través del cuello, bueno, no solamente es el coil, sino también el microcatéter que te da ese andamiaje en la entrada al aneurisma. La técnica, digo, ha sido escrita en muchas ocasiones, también hay uno donde se publican tres microcatéteres. Digo, hasta ahorita no creo que dos es suficiente para tratar de realizar esta técnica. La primera recomendación es tratar de hacer el procedimiento lo más sencillo posible, resolverlo de forma simple, en lo más simple posible. Sí se puede hacer un coil solo, sin ningún aditamento adelante. Si vemos que vamos a batallar con el cuello, pero aún así el cuello no se ve tan, digamos, tan amplio, podemos utilizar el abordaje con dos microcatéteres. Lo utilizamos aquí en el servicio de neurocirugía porque es más económico que poner un stent. Nos evitamos tener que anteagregar al paciente, que se quede con la anteagregación. El balón sí ayuda, es también una técnica muy, digamos, muy utilizada. Generalmente no lo utilizamos aquí, uno es por el costo del balón y dos, digo, si hemos tenido casos en el que se protruyan o que parece que ya embolizamos bien con el balón, desinflamos el balón y vemos que se protruyen las asas. Por último, nada más, digo, la malformación de este paciente, digo, hay que de primera instancia es una malformación que es quirúrgica. ¿Cómo ayudamos preoperatoriamente para que sea más rápida y más sencilla la cirugía? Bueno, pues, intentar embolizar las ramas profundas y este ya después de, digo, de la embolización después de la cirugía. Este es como quedó del lado izquierdo ya con la embolización tanto de la neurisma como de la malformación arteriovenosa. Entonces, vemos que hay un remanente y ese remanente, la opción, digo, también hablando con radioscirugía, se decidió que el tratamiento, pues, que le íbamos a solucionar al paciente, su patología, bueno, pues, era con cirugía, ¿no? Entonces, fue en este paciente terapia endovascular más cirugía. Los materiales que utilizamos es igual que en el pasado, nada más añadimos el fil que se utilizó durante la embolización de la malformación arteriovenosa. Es importante reconocer que los aneurismas y toda la enfermedad vascular cerebral son, digamos, patologías complejas. Hay que reconocer la confianza que los pacientes nos transfieren. Reconocer significa ser responsables en cuál es la mejor atención, cómo le vamos a resolver al paciente el problema. No ofrecer tratamientos solamente porque es lo que hay, sino que cómo realmente vamos a ayudar al paciente para que ayudarle a una pronta recuperación y resolverle su patología. Hay que recordar que esa confianza que nos brinda cada paciente es con una confianza de que vamos a tomar la mejor decisión para tratar de solucionar su problema. Bueno, y por último, agradecer a mis fellows que siempre me han apoyado también con los casos, en esta presentación también para recopilación de la información. A los residentes de neurocirugía con los que, digo, trabajo día a día. Son más de 20 residentes, digo, son muchos. No tengo las fotos de todos, no quería que faltara alguien. Y a los integrantes también del Centro de Investigación, Innovación y Tecnología en Neurocirugía que tenemos aquí en la universidad, que tenemos diseñadores, ingenieros que también nos apoyan en, digamos, en los diseños de dispositivos y también en, digamos, en recopilar información y también darle un toque de diseño a las, digo, a las presentaciones. Este es mi email, potamoralesg.arroba.unl. Si tienen alguna duda, con mucho gusto me pueden contactar. Gracias, doctor. Tenemos por acá una pregunta, la vamos a mostrar en ese momento. Alejandro Leiva nos dice, ¿recomienda alguna concentración en específico para los coils? El aneurisma te va a ir diciendo cuál es el, digamos, cuántos coils necesita. Normalmente, lo mínimo que debes de observar en el aneurisma es que el contraste se queda hacia el centro y se mantiene hasta la fase venosa o más allá de la fase venosa. Que hay una lentificación de, digamos, en el contraste que te está hablando que se está trombosando el aneurisma. Lo que no debes de ver es contraste alrededor de los coils, cerca de la pared del aneurisma. Ese es un dato, digamos, de una inminente ruptura en los próximos semanas. Digo, está demostrado. Entonces, digo, cada aneurisma es diferente. Pero sí revisar cómo queda el cuello y cómo queda el inflow del contraste. De acuerdo, gracias, doctor. Bien, doctor, pues no hay más comentarios. ¿Podemos finalizar la sesión? Muchas gracias. Ok, ya hay comentarios de agradecimiento. Héctor Martínez, Ricardo Alcalá, Guillermo Francisco Aldape, Paula André Agradece, Everardo García, Jesús Ibarra. Excelente presentación, doctor. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar por finalizada nuestra sesión. Agradecemos la asistencia de todos los participantes a este webinar y extendemos nuestro reconocimiento y felicitación al doctor Jesús Morales Gómez por su excelente participación. Por último, invitamos a nuestros asistentes médicos a contestar una breve encuesta que les aparecerá al finalizar la sesión y a que estén atentos de próximos webinars. Gracias. Gracias.